Por aquí entrarán mañana unos 50.000 murcianos. Para evitar problemas, el Ayuntamiento ha mejorado los accesos y el entorno del Campo Santo. Con asfaltado, adoquinado en la entrada, el arreglo del aparcamiento que tiene usted a sus espaldas, las aceras desde la entrada de la gasolinera, acceso peatonal, sobre todo se han tenido en cuenta las condiciones de accesibilidad para personas con diferentes discapacidades. Habrá también un dispositivo especial de seguridad con 110 agentes en esta zona, a los que se suma un servicio ampliado de transporte público. Tras sus salidas, la glorieta de Murcia, a diferentes horas, todo el día, para que puedan venir en transporte público todos los murcianos directamente a este cementerio de nuestro Padre Jesús. Además, este año se quiere poner en valor el Campo Santo, impulsando un recorrido por las tumbas de escritores y artistas murcianos de la talla de Aziz Clodíaz, Pedro Jara Carrillo o Ramón Gaya. Es un proyecto que es estético, es etnográfico, es historiográfico, es un proyecto cultural integral. Y se estudia convertir a este cementerio de nuestro Padre Jesús en bien de interés cultural para preservar el valor artístico y arquitectónico de tan singular espacio. ¡Gracias!